40, fracción 4, artículo 42, numerales 1, 3 y 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, y en relación con el artículo 14, incisos A y B, artículo 15, 17 y 18 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se convocó para el día de hoy, 18 de octubre de 2017, a la consejera y el consejero electorales integrantes de la Comisión Temporal de Comunicación y se invitó a las y los consejeros y representantes de los partidos políticos a fin de celebrar esta sesión de instalación de la comisión, por lo que procederé a pasar lista de asistencia. Consejera Presidenta de la Comisión, Naima Enríquez Estrada, presente Consejero Electoral Integrante de la Comisión, Maestro Filiberto Chávez Méndez Consejera Electoral Integrante de la Comisión, Licenciada Rita B. López Vences Consejeros Electorales Invitados, Maestro Wilfrido Lulio Almaraz Antibáñez Consejero Electoral, Maestro Gerardo García Marroquín Consejera Electoral, Maestra Carmelita Cibaja Ochoa Muchas gracias Saludo con gusto a los representantes y a la representante del Partido Político por parte del Partido Revolucionario Institucional, al Licenciado Baruc Efraín Álvarez Alavés Mendoza, gracias, buenos días. Del Partido Movimiento Ciudadano, la Licenciada Ana Karen Ramírez Pastrana, gracias. Y al Licenciado Maximiliano Luis Juárez, suplente por el Partido Acción Nacional. Buenos días, gracias. También nos acompaña del PSD, suplente Licenciado Juan Jacob Hernández Alavés, gracias, buenos días. Gracias. Consejera y consejero electoral, integrantes de la Comisión, consejeras, consejeros electorales que nos acompañan y representantes de los partidos políticos, me permito declarar la existencia de quórum legal. Siendo las 11.57 de la mañana del día miércoles 18 de octubre de 2017, se instala la presente sesión y me permito poner a consideración de esta comisión el proyecto de orden del día correspondiente. Punto número uno, instalación de la Comisión Temporal de Comunicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Dos. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Toma de protesta de la presidenta y de la consejera y consejero integrantes de la Comisión Temporal de Comunicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Toma de protesta del secretario técnico de la comisión. Lectura, análisis y aprobación y, en su caso, aprobación del programa manual de trabajo de la Comisión Temporal de Comunicación. Consejera y consejero electoral integrantes de la comisión, consejeras y consejeros electorales invitados y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. Si no hay ninguna observación, procederé a someter a votación el referido proyecto del orden del día. Consulto a ustedes, consejero Filiberto y consejera Rita, integrantes de la comisión. Sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día dispuesto a su consideración. Gracias. Y yo también, ¿no? Entonces, por unanimidad. Muchas gracias. Consejera y consejero integrantes de la comisión, consejeras y consejeros electorales invitados, me permito informarles que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto en el orden del día, tenemos la instalación de la comisión temporal de comunicación. Para lo anterior, solicito a las y los presentes ponerse de pie. Siendo las once cincuenta y nueve del miércoles diecisiete de octubre, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se declara formalmente instalada la comisión temporal de comunicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. A continuación, les pido que se mantengan de pie. Voy a proceder a realizar la toma de protesta, a rendir protesta, como presidenta de esta comisión. Yo, Naima Enríquez Estrada, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca y cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones como consejera presidenta de la Comisión Temporal de Comunicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Si así no lo hiciera, que la Nación y el Estado me lo demanden. Enseguida, por favor, manténganse de pie. Vamos a proceder a tomar la protesta a la consejera electoral Rita Bell y al maestro consejero electoral Filiberto Chávez Méndez, integrantes de esta comisión. Les pregunto a ustedes, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca y cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones como consejera y consejero integrantes de la Comisión Temporal de Comunicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Tomen asiento, por favor. Gracias. Ahorita les voy a pedir que se paren otra vez. Muy bien. Continuando con el desahogo de los asuntos en el orden del día aprobado, procedemos a realizar la toma de protesta del secretario de la Comisión Temporal de Comunicación, por lo cual solicito al maestro Alejandro Carrasco San Pedro se incorpore a esta mesa para rendir la protesta de ley. Por favor, ponernos de pie. Maestro Alejandro Carrasco San Pedro, le pregunto a usted, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones como secretario técnico de la Comisión Temporal de Comunicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Por favor, tomen asiento. Gracias. Secretario técnico, le ruego, por favor, que continúe con el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, consejera presidenta. Consejera y consejero integrantes de la Comisión, consejeras y consejeros invitados y representantes de los partidos políticos, me es a bien informarles que el siguiente punto en el orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del plan de trabajo, así como del calendario de sesiones de la Comisión Temporal de Comunicación. Tienen ustedes en sus lugares un documento que comprende el programa y el calendario del programa de trabajo propuesto. Está a su consideración. Tiene la palabra la licenciada Ana Karen, representante de Movimiento Ciudadano. Por favor, licenciada. Gracias, presidenta. Primero, estoy segura que esta Comisión Temporal de Comunicación seguirá realizando todos los trabajos correspondientes, como se había anunciado en una anterior sesión con la antigua integración. Considero muy importante lo que nos señalaron aquí en el proyecto, nada más para una observación de manera rápida. En la página 5, nada más cambiar ahí el tema de números, en donde dice la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Debe decir dos mil veintiuno, ¿verdad? Sí, perdón, dos mil, este… Dos mil veintitrés, no. Dos mil veintiuno. También comentar, nosotros en la elección extraordinaria de Santa María Shadani vimos el largo trabajo que realizó la Comisión para difundir precisamente esta elección extraordinaria. La verdad fue un trabajo que Movimiento Ciudadano vio de cerca y felicita al equipo anterior que estuvo, ahora sí la maestra, perdón, la licenciada Rita, que estuvo al frente de esta comisión. El trabajo que hicieron para difundir la información y considero que en este sentido es muy importante la elección que tenemos a nivel local. La Comisión de Comunicación va a tener un trabajo muy importante. Tenemos que promocionar como Consejo General la participación activa de los ciudadanos y de las ciudadanas para esta elección que no es una elección fácil y sobre todo la promoción también del voto en el extranjero. Yo he visto y sigo de cerca las publicaciones que realiza el Instituto Estatal Electoral en los medios de comunicación y la verdad yo creo que es un trabajo excelente. Yo no tendría mayor inconveniente en como representación apoyar los trabajos de esta Comisión de Comunicación. Sumarme a las actividades que nos están planteando en las acciones de la página siete y comentar nada más a modo de darle un poco más de certeza jurídica al proyecto presentado, que en la parte donde viene la justificación del calendario de las sesiones dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, se fundamente también con el artículo quince del reglamento de comisiones del Consejo General, a modo de tener un poquito más de certeza, digo, de las personas que a lo mejor no están al cien por ciento metidas en un tema netamente jurídico, al momento de buscar el reglamento de sesiones vean a mayor plenitud la competencia para poder convocar a las sesiones. Por ahí en fuera pues vamos a participar muy de cerca con Movimiento Ciudadano. Hacemos su disposición y que sume fuerzas al proyecto de comunicación. La actividad que tuvo la Comisión Temporal de Comunicación en su anterior integración. Yo considero muy importante destacar la participación que tuvo esa comisión, el diseño de algunas líneas estratégicas y esa parte creo que hay que reconocerla y como ya lo dijo la representante, una muestra fue el trabajo que se llevó a cabo y los logros que se tuvieron en la alta participación, específicamente en la elección extraordinaria de Santa María de Chadeni. Yo no quiero dejar pasar esa actividad muy importante que se ha tenido. felicitar pues a la anterior integración, aquí está la consejera Rita, quien además hoy cumpleaños, digo quiero hacer, extender esa felicitación. Yo creo que ahorita vamos a hacer algún festejo, ¿no? Pero bueno, no quiero dejar pasar ese comentario. Y sí decir que la instalación de esta comisión es sumamente importante. ¿Por qué importante? Resulta trascendental porque a través del diseño de políticas de comunicación vamos a poder incidir en que la ciudadanía pueda contar con elementos precisos para que puedan primero participar y que su participación se derive de un voto y su voto se derive de información que tanto los partidos políticos como la autoridad electoral puedan proporcionarles. Yo creo que la posibilidad de que se haga una altísima promoción de participación política del voto, específicamente en dos, yo ubico dos tópicos. Primero, en fortalecer, como se ha venido haciendo, y fomentar la participación política de la mujer, así como la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Yo aplaudo que sea este instituto ejemplo en este tipo de actividades que tengan como finalidad fortalecer la participación política de las mujeres y a su vez hacer como suyo la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Una muestra de ello es que se han diseñado materiales directamente diseñados para estas comunidades, para que tengan ellos la posibilidad de entender en su propia lengua qué es lo que estamos tratando nosotros de comunicar, qué es lo que hace la instancia electoral, cuál es la función electoral que desarrollamos. A su vez, yo considero que estos dos puntos serían importantes, que se sigan fortaleciendo. Yo sé que el trabajo se ha venido haciendo con mucha puntualidad. Sin embargo, una parte muy importante de haber tenido buenos índices de participación, de que se esté avanzando en los temas de paridad, de participación política de las mujeres, tiene que ver con una estrategia de comunicación que considero se ha llevado de manera exitosa. Sería mi comentario, Presidenta de la Comisión, consejeras, consejeros, representantes de los partidos, y aplaudir este tipo de actividades que abonan totalmente al desarrollo democrático de la entidad. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Consejera, Presidenta de la Comisión, en uso de la voz, si me lo permiten. No puedo más que sumarme al reconocimiento que hace público el Secretario Ejecutivo del YEPCO al trabajo realizado por la Comisión anterior, por su desempeño y por su creatividad para poder facilitar el consumo de mensajes de comunicación, particularmente en desafíos importantes como en la elección extraordinaria de Santa María Shadani, en donde yo tuve la fortuna de participar como consejera del Consejo Local del INE en Oaxaca. Conocí el trabajo de la Comisión, vi los productos, las piezas de comunicación, también conocí el esfuerzo que se hizo para la propagación de los mensajes y favorecer que las personas contaran con información para razonar su voto, para tomar decisiones, para acercarse a los espacios donde tenían que acercarse, y por eso me sumo al reconocimiento que se hace al equipo de trabajo que integró esta comisión anterior. Con mucho gusto lo hago y también recuperaremos, desde luego, las buenas prácticas que diseñaron ahí, las estrategias, la audacia con la que pudieron diseñar las mejores formas de comunicación. La ciudadanía tiene derecho a la información, pero no tan solo, además, o sea, eso implica que nosotros estamos obligados a darles toda la información posible para que puedan ejercer los derechos. Los desafíos no son menores en el contexto que estamos viviendo y que se avecina para las elecciones de 2018, para la jornada electoral de 2018. Uno de los dos enfoques que hemos considerado para desarrollar los trabajos desde esta comisión y que me parece sustantivo y muy importante decirlo, soy de formación profesional comunicadora y desde hace muchos años, pues desde que salí de la carrera me dedico a eso. He sumado a mi área de expertise dos enfoques de trabajo que me parecen sustantivos y además estratégicos para resolver, para enfrentar con audacia los desafíos de comunicación. Por un lado, el enfoque de interculturalidad y por el otro lado, el enfoque de género. En el primero, que me parece a mí muy importante tener claro que lo cuidaremos muchísimo, obedece a que la composición de Oaxaca es una composición riquísima y las personas, muchas personas, muy diversas, mujeres y hombres, que están repartidas en todo el Estado, tenemos variantes dialectales, tenemos muchas lenguas, 16 lenguas, necesitamos aprovechar los mecanismos de comunicación que faciliten la llegada de información allá en su idioma, con sus variantes. No está fácil, es un desafío, pero hay organismos, instituciones, asociaciones de traductoras, traductores con quienes trabajaron la comisión, con la integración anterior de esta comisión, para poder hacer llegar la información cuidadosamente, muy cuidadosamente. El enfoque de interculturalidad impone límites, para no invadir, para no instruir en el cómo, sino cuidando, siendo muy cautelosas, muy cautelosos en el manejo de la información para dotarles de toda la información posible, veraz, oportuna, fidedigna, y especialmente libre de estereotipos y prejuicios de género, y raciales y étnicos. Muy bien. Es cuanto en el uso de la voz. Voy a pedirle al secretario técnico que someta a votación el programa anual de trabajo y calendario de la sesión de la Comisión Temporal de Comunicación. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes de la comisión, se consulta si es de aprobarse el programa anual de trabajo y calendario de sesiones de la Comisión Temporal de Comunicación que fue previamente circulado y comentado, por lo que les solicito atentamente, se sirvan manifestar el sentido de su voto. Consejero, Filiberto Chávez Méndez. A favor. Consejera, Rita Bel López Vences. A favor. Consejera, presidenta de la comisión, Naima Enríquez Estrada. A favor. Gracias. Consejera, presidenta, le informo que el programa anual de trabajo y calendario de sesiones de la Comisión Temporal de Comunicación ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le ruego, por favor, que proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con su permiso, consejera, presidenta, me permito informar que se han agotado los asuntos en el orden del día aprobado para esta sesión. En este sentido, consejera y consejero integrantes de la comisión, consejeras y consejeros electorales que nos acompañaron esta mañana y representantes de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos del orden del día, siendo las 12 horas con 17 minutos del día miércoles 18 de octubre de 2017. Declaro clausurada la presente sesión. Gracias por su asistencia. Muy buenas tardes.